El aplauso para las bellísimas modelos que nos acompañaron a lo largo de toda la noche y que lucen de la mejor manera esta bellísima colección llamada Rainbow El aplauso que hoy nos presenta el señor Laurencio Adol El aplauso de la belleza, a ver ese aplauso grande Con estas modelos que también han encadenado la noche de Santa Rosa de Caramuchita Con la buen ciudadón Y también con su socio Nico Piñero Con Rocío Maneco Y con esta hermosa foto que permite mostrar una Santa Rosa de Caramuchita diferente